Brutal, dale que no soy yo, esto era una llamada como en la serie de Batman, pedimos que le dieran la señal a Batman para que entrara la voz cabrera, Carlito la voz cabrera, el tigre colombiano y la pantera ecuatoriana, Hugo Sabinovich, aquí estamos, los sucesos tenían que reportarse y el público ha pedido que sea Carlito y Hugo que narren ese momento final donde entra CM Punk a un mundo de los imposibles pero primero le damos la bienvenida a Carlito y antes de hablar con Carlito, noticias de última hora, va a ser Randy Orton en la primera hora sin comerciales y Dolly Dolly también ha anunciado que la tercera hora es donde va a aparecer CM Punk, vienen con todo, se están protegiendo de la pelea con la NFL, muy buena estrategia, van a tratar, esto acaba de llegar, nos lo reportan a CM Punk como un estatus de leyenda y se les está informando o ya se les ha informado a todos los luchadores sobre lo oficial de CM Punk, en otras palabras, el tratamiento o el trato va a ser increíble para CM Punk, ahora sí, Carlito la voz cabrera, primero un saludo para toda nuestra gente con mucho cariño en la grata compañía de mi hermano la bandera ecuatoriana Hugo Sabinovich, el nombre de la tangana muy complacido de participar en este segmento porque vamos a hablar de un individuo que es sencillamente singular Carlitos, el hombre de la mejor voz en la lucha libre, ponle cualquier idioma lo dijo el legendario Jim Ross J.R dijo J.R de Carlitos si yo hubiera tenido la voz de Carlitos, donde yo hubiera llegado y por eso es que es importante lo que vamos a hacer juntos porque no hay voz como la tuya Dios te bendijo con la mejor voz para nuestro deporte espectáculo que sintió Carlitos cuando de momento aparece este hombre que decían que nunca estaría de vuelta en la WWE y que viene del caso tuyo, 29 años estuviste en la WWE ¿qué pensó Carlitos cuando apareció de momento CM Punk? algo absolutamente increíble, inesperado sabemos de los secretos que son bien mantenidos y este ha sido uno de los mayores secretos mejor guardados en la historia de la lucha el público se quería volver loco estaba en su tierra natal en Chicago, todo el mundo gritando CM Punk, CM Punk y sonaba la música de CM Punk cult personality amigos y luego time for covering el momento de golpear a todo el mundo ha llegado CM Punk de vuelta en WWE quien lo hubiera pensado en los años que estuviste ahí que tuvimos la oportunidad de compartir ¿qué opinión tiene Carlos La Voz Cabrera de CM Punk? honestamente hablando a calzón quitado el tipo me cae bien a veces se le va la mano en honesto pero tiene la facilidad de decir cosas que son ciertas a veces no le cae bien lo que él hace o dice a la gente pero como quiera que lo pongan y el mismo Triple H lo dijo les guste o no este individuo nació para crear controversia para ser el hombre que atraiga miles bien sea porque lo idolatran o porque lo quieren criticar bueno ahora estamos ahora te vamos a meter en la misma escena tú vas a comenzar la narrativa ha ganado el equipo World Games lo ha ganado Cody Rhodes sale el letrerito a la derecha que para anunciadores como Carlos y yo cuando sale eso significa que tiene aproximadamente 10 segundos para decirle a la gente bye bye esto es doble en español o lo que sea sale el letrero todos tenemos en la mente no le dieron a 100 salió el letrero y ahora tú entras en la escena vámonos lleno en Chicago mire Carlitos Survivor Series 20 23 20 23 amigos y acaba de finalizar esto triunfando un momento histórico en W pero pero que es esto por Dios que es esto Hugo Carlitos Carlitos eso es bien wow wow es la música de CM Punk quien lo hubiera pensado no puedo creerlo esto mira se nos para los pelos lo imposible se ha hecho posible wow esta arena va a explotar lo imposible se ha hecho realidad la gente se quiere volver loca todo el mundo gritando aquí mire ese fanático como uno abraza gritando Chicago Chicago todo el mundo gritando CM Punk CM Punk increíble aunque lo crean no está de vuelta en WWE hace su señal de guerra CM Punk esto lo hizo Triple H lo hizo Vince McMahon lo hizo Nick Khan esto no se esperaba ya nos íbamos del aire brutal Carlitos oye pensando que en el 2014 cuando salió de WWE no salió en muy buenos términos ahora en el 2021 regresa a la lucha pero finalmente está de vuelta en WWE como lo dices tú Guito nunca digas nunca ¡Aaaaaaah! ¡Tánganá! ¡Tánganá!